Tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienzo el drama, me levanto de la cama Me cepillo los dientes y miro el sol salir Prendo una vela con mucha cautela Y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir Y es que el destino no esté escrito, lo escribimos nosotros A nosotros nos toca el destino escribir Y aunque la vida esté dura y el gobierno lo empeore A nosotros nos toca decidir Hay días en que yo cruzo el barrio En pleno tiroteo, él va detrás de mí Si me aborrezco a veces de estar vivo Y pierdo la esperanza Y ya estáis en que yo cruzo el barrio